Hola, ¿cómo estás mi bella Rosa? Mi cochitín, cada día luces más hermosa ¿Sabes una cosa mi preciosa? Es una bendición que seas mi esposa Son tantas cosas las que yo quiero decir Por ejemplo, lo que siento yo al verte sonreír Siento que me levo en el piso y que por dentro me friso Oye, Dios pensaba en mí cuando te hizo Con tus ocurrencias, eres tan original Para hacerme feliz tan natural Definitivamente la mujer ideal para mí Gracias por ser tan especial Siempre me levanto más temprano y estás rendida Y es tan dulce ver tu cara cuando estás dormida Eres la reina de mi vida, mi consentida, la redimida Porque tu amor sabes demostrar Y porque eres tan bella Te di mi corazón Por ser así, tan especial Hoy le traigo a mi estrella Serenata de amor Eres maravillosa y no puedo decir otra cosa Es que en ti yo encontré a la mujer virtuosa Cariñosa, por ti mi corazón se goza Has pintado mi mundo color rosa Mi compañera, mi ayuda, mi soporte Dios te trajo a mí para hacerme más fuerte Nuestra unión no es casualidad ni algo de suerte Nacimos el uno para el otro hasta la muerte Gracias por soportarme con mis manillas Y el desorden con las cosas en casa todos los días Por quererme más y más de lo que ya me querías A mí me pasa lo mismo por si no lo sabías Por felicitarme cuando lo hago bien Porque me corrigues cuando lo hago mal Yo te amo con todo mi corazón Porque tu amor sabes demostrar Y porque eres tan bella Te di mi corazón Por ser así, tan especial Hoy le traigo a mi estrella Serenata de amor Serenata de amor Porque tu amor sabes demostrar Y porque eres tan bella Te di mi corazón Por ser así, tan especial Hoy le traigo a mi estrella Serenata de amor Tú lo sabes Tú lo sabes Porque te lo mereces T-A-L-I-Z-A Te amo Tú lo sabes Porque te lo mereces T-A-L-I-Z-A Te amo T-A-L-I-Z-A Porque te lo mereces T-A-L-I-Z-A Te amo T-A-L-I-Z-A 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 T-A-L-I-Z-A